Desde muchos años antes yo conocí a una mujer y de repente un día sentí que ella me gustaba en consecuencia yo comencé a lisonjearla sin embargo al mismo tiempo ella me comenzó a mantener a la distancia pero yo no cesaba a veces a veces cuando yo me la encontraba en la calle la lisonjeaba y la mujer después de mantenerme a la distancia enfáticamente se enojaba pero yo no me detenía la mujer me gustaba mientras que ella pasó de mantenerme a la distancia a tener un comportamiento de disgusto hacia mí vaya que mujer tan bonita y se puso cada día más difícil yo no me rendía buscaba la forma de congraciarme ante ella y me gustaba así como la recuerdo ahora en su cara su cara bonita que tanto me gustaba yo no podía detenerme tenía que ir directo a la conquista pero era muy difícil era muy difícil porque ahora ella se irritaba y así pasó el tiempo y el amor no se reverdecía entre los dos había una gran distancia ella me gustaba y ella me rechazaba hasta que un día yo no sé de qué humor estaba ella y cuando me vio empezó a hacerse jocosa se puso la mano en el pecho y comenzó a hacerme bromas cordiales yo me mantuve un poco distante no la entendía no sabía porque ella ahora se mostraba tan jocosa siendo que hasta pocos días antes era tan petulante yo me sorprendí a verla tan simpática en carácter pero ella fue más allá cerró los dedos de la mano derecha se los llevó a los labios y me tiró un beso yo quedé completamente indeciso aunque presentía que el amor había florecido después de tanto tiempo de lucha y desde ese día la mujer cambió y me aceptó mil lisonjas entonces nos enamoramos los dos de modo muy feliz era la mujer que yo había soñado como madre de mis hijos ella era una mujer joven y yo también ahora nos enamoramos de verdad poco tiempo después nos casamos y enseguida tuvimos el primer hijo fue un niño muy bonito que tuve con esa mujer y éramos tan felices los dos junticos pero un día cuando yo me fui para mi trabajo y ella se quedó en casa aquí en la ciudad cuando regresé a la casa ella se había marchado me dejó un papelito escrito donde me comunicaba que tenía que marcharse de la ciudad y que quizás más nunca nos volveríamos a ver pero que se llevaba el niño se llevó el niño la mujer me destrozó el corazón y sencillamente se fue hay hombre hay cosas en la vida situaciones que son muy tristes que después después de tanto luchar para conseguir un propósito la vida se deshace como en este caso y se besaba Aún tiempos después, aún llora mi corazón y mi acordeón lo acompaña en su sentido dolor. La mujer se fue y se llevó nuestros hijos, se llevó nuestro hijo, mi heredero. La mujer se fue, se llevó mi hijo, y no sé su paradero, ay hombre, qué tristeza.